Alma Rosa López Luján, tan temprano, destilando veneno Manelik y la bola de víboras de la mesa. Esta epidemia es mundial. Nadie dijo que no. Pero, por ejemplo, ¿por qué no tenemos un gobernante como los de Corea del Sur? Por ejemplo, que enfrentaron muy adecuadamente la epidemia, la controlaron en un par de meses y no ha habido rebrote. Porque no hay una reacción de ese tipo, sino que nuestros gobernantes la enfrentaron como Donald Trump, con reticencia. Esperando que cerraran los ojos y se fuera. Pero, en Corea del Sur agarraron el toro por los cuernos y duro. Y, por fortuna, tienen un país bastante aislado, sin mucho turismo y lograron mantenerse en un muy bajo nivel de contagio. Es que los gobiernos debieron actuar con más rigidez en cuanto a las medidas. No solo el de México, muchos otros debieron de ser más rígidos. No sales si no cumples con esto. No puedes realizar esta actividad si no cumples con esto. Y castigar a los que rompieran las normas establecidas que iban a ser temporales. Iban a ser por menos tiempo. Si desde un principio se hubiera tenido una exigencia mayor en este país y en otros. Y, bueno, por ejemplo, nosotros fuimos de los países que, no, aquí siempre van a estar las puertas abiertas para todos. Colombia suspendió sus vuelos internacionales. Nada más hubo los de repatriados, la gente que se había quedado varada en algunos lugares. Argentina igual, Panamá. Ahora, insisto, yo sí creo que había posibilidad de tomar otro tipo de medidas, como dice Mario. Porque otros países sí lograron hacerlo efectivamente. Claro, la geografía implica, tenemos la frontera quizá más transitada del mundo, o una de las más, yo creo que estamos entre los cinco más transitadas del mundo. Era difícil, pero se suspendió el paso terrestre entre México y Estados Unidos, al menos hacia allá. Aquí no, yo creo, insisto, realmente era tan urgente seguir construyendo todo lo que están haciendo ahorita la obra pública. No, pero bueno, finalmente este es el gobierno, ya llegará el tiempo en que se le juzgue por lo que sucedió aquí. Pero aquí estamos, nunca bajamos como los países europeos. En Europa se puede llamar rebrote, sí, porque llegaron a tener cero muertos, creo que en Italia o en España. O tres contagios al día. Hubo un rebrote porque pasaron de ahí, ahorita tienen 16 mil, creo que Alemania antier, 12 mil contagiados de un día para otro. Aquí no hemos bajado de los 5 mil, 6 mil, ahí nos quedamos. Y los fallecidos sí, sí bajan. Yo creo que eso tiene que ver con cómo se ha ido aprendiendo a hacer frente a la enfermedad, lo cual no significa que haya una cura. Pero el promedio de contagiados más o menos hay estado. Que digan, es que sí, ya bajó poquito. Pero estamos entre los 3 mil 500, luego sube a 4 mil, baja a 3 mil 700, luego nos vamos a 6 mil. O sea, al final aquí no hubo el control para poder decir que esto no es un rebrote, esta es la continuación, es el segundo tiempo, digamos. Berta León de Azcapotzalco, 58 años, habla. Y dice que un servidor, Alejandro y Dora, feo les dice a ustedes, a mí también, pero yo no hago caso de la gente. Lo repartes. El único que se salva es Mario Méndez. ¿Por qué? Dice, pues lo que yo pregunto, ¿por qué es el único que se salva Mario Méndez? Que no diferimos mucho. A mí me dice, re feo, cállate Mario. Ya, ellos también. Mensaje. Yo insisto, la gente oye lo que quiere oír. O sea, no lo decimos, no lo decimos. O sea, no, porque no decimos lo que quiere oír. Ah, entonces, qué bueno que decimos lo que no quiere oír. Mensaje de internet. El secretario de Salud tampoco mencionó que México es el país donde más personal médico ha muerto en todo el mundo. Otro mensaje. Y salió la estadística. Hace unos días. Sí. Pero en proporción. Sí. Es uno de. Otro mensaje. Parece que también es, lo curioso Mario, es que es por culpa del equipo que les están proporcionando que falta certificados de calidad. Lo que alguna vez reportaron que las batas no tenían el blindaje adecuado, que no había protocolos para vestirse y desvestirse y para entrar y salir de los centros de salud. Tan solo ahí empiezan los problemas y la ropa a veces la tenían que reutilizar, Liliana. No, pues acuérdense que vimos las protestas por diferentes médicos allá en la zona de Tlalpan, acá en Centro Médico, de que precisamente era una de las cosas que exponían. El riesgo que corrían porque las batas eran de muy mala calidad, se les rompían en muchas ocasiones todo ese vestimenta especial que tenían que usar, porque prácticamente se forraban. Y acuérdense que hasta una de las cosas que tenían que hacer era evitar tomar mucho líquido para no tener ganas de tener que ir al baño y tenerse que cambiar y todo porque no había ropa de repuesto. O simplemente la que tenían era tan delgada que corría el riesgo de que si la movían, la manipulaban mucho, se rompiera. Todos esos detalles son los que pusieron en grave riesgo a muchos médicos. Y veíamos las protestas y las autoridades decían, no, 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 ellos cuentan con todo lo necesario. Y no era cierto. Lo vemos que no era cierto porque pues ahí está el número de víctimas entre todo este personal. Otro mensaje de Internet. En cualquier país de Europa, con las cifras de contagiados y muertos que tiene México, ya hubieran declarado estado de alarma. Santiago Saavedra Vega de Catepec, 70 años. Imagínense que si en esta pandemia estuvieran en el poder el PRI o el PAN, ya no hubiera muertos. Así como son derrateros, pues ya los hubieran desaparecido. Erasto Cruz, Cuenca de Ciudad Neza, 64 años. El programa es mi favorito. Los oigo desde que estaba el doctor Alcántara. Un gran doctor. Sí. Y un gran hombre. Y no me gusta que lean esos mensajes como el de que están destilando veneno. No, mensajes negativos no. No les hagan caso. Son personas que no durmieron bien y buscan con quién desquitarse. Bueno, qué bueno que encuentran con quién. Malo cuando no encuentras quién te la pague. Sí, envenena eso y va matando. O no, Dora. Claro que sí. Quedarse con el berrinche. El enojo y el rencor es el veneno que tú te tomas queriendo que el otro se muera. Un mensaje de internet dice, ¿se cerrará todo de nuevo? No, yo no lo creo. No, niño. Aunque vamos a ver cómo están las cosas. El aumento ya es claro en las cifras, en las estadísticas. El INER, miren, el INER está reportando que se está preparando para otra situación, para otra saturación de sus servicios. Porque dicen que empezaron a tener más gente intubada, pero no están como en el peor momento de la pandemia. Pero dicen los empleados del INER, que es el hospital más importante en este momento, porque es el de enfermedades respiratorias, que se está preparando para una segunda ola de enfermos, de contagios. Y pues dicen que sí, la demanda ha subido estos últimos días. Vieron un pico cuando empezó, luego un relajamiento y ahora otra vez están regresando a cifras como cuando inició este pico, Dora. Y todavía no empieza el invierno, la etapa más dura de frío, con inversión térmica que también afecta severamente las vías respiratorias. Quiere decir que de no encontrar una solución drástica en donde las personas dejen de circular y el nivel de transmisión se frene, cada vez va a ser peor. Diciembre puede ser una etapa y un mes muy crítico si desde ahorita no tomamos las precauciones. Porque eso es algo que no podemos controlar, controlar el clima, la contaminación, la inversión térmica. Nada de eso se puede controlar, que viene a ser un factor doblemente peligroso para lo que ya estamos viviendo. Y en toda la República, no solamente Ciudad de México. Alejandro. Y ahorita sí ya sería un grave error cerrar completamente. O sea, si no lo hiciste al principio, cuando todo el mundo lo estaba haciendo, creo que ahorita ya aquí sí la economía no daría para más. Como quiera que sea, se ha empezado a reactivar la economía en algunos sectores. Por ejemplo, los restaurantes están respirando un poco. Ya ahí sí podríamos decir quizás sin oxígeno, sin ayuda de oxígeno. Bueno, yo creo que aquí lo que se tiene que hacer es, por ejemplo, quizá, yo insisto, toque de que den las noches, vigilar muy bien que no haya fiestas. Todo ese tipo de cosas que reúnen a mucha gente. Prohibir las bodas. Porque todo el mundo parece empecinado en que esta es la mejor época para gasarse. Alguien hay que echarle la curva. O en particular esta menos. O que hacense solos, ¿no? Pero bueno. Y como dices, la OMS nos había dicho que llegaríamos a los 100 mil en diciembre. Lo vamos a lograr. A los 100 mil fallecidos, claro que lo vamos a lograr. Más todo el asunto del desabasto, aunque dicen que no, de la vacuna de la influenza. Leana. Es que Liliana había levantado su mano primero. Ah, bueno, iba a eso, ¿no? Que ahorita estamos bajo dos amenazas importantes. Una la del COVID y otra la de la influenza estacionaria. Que nos tenemos que cuidar por ambas partes, ¿no? De que todas las personas que son vulnerables a las enfermedades respiratorias, que ya tienen por ahí esa debilidad, esa vulnerancia, pues que también tienen que estar bajo el cuidado o con la responsabilidad de estarse protegiendo de esos dos males. Está fácil ahorita la temporada. Referente a las vacunas, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, la pregunta de que estaban yendo muchas personas. La Secretaría. No, la Secretaría de Salud. ¿La Secretaría de Salud? Sí, la Secretaría, la doctora. Ah. Que es de la Secretaría de la Ciudad de México. Estaba diciendo que ya hay vacunas para algunos lugares, doscientas ochenta mil vacunas y nada más para el sector público. No hay, si uno quiere ir con un médico particular, no tiene vacunas. No, si hay ya médicos particulares que tienen vacunas. Ya hay, me consta porque me dijeron que mi doctor Saso ya tiene vacunas. Ya se recetó, aparte de mi familia, con vacunas. Entonces, sí hay. Lo que pasa es que, como dice Alejandro, hay un desabasto. Sí. Pero además se robaron, se las han robado las dosis que ya venían en camino. Se robaron un buen lote. Pero no, sí hay, según la antigüedad de los consultorios, las cadenas que tenga, los laboratorios con los que trabaje, la importancia. Hay consultorios que tienen mucho flujo y entonces por eso les proveen primero de vacunas y también centros de salud. Óscar acaba de ir y pácatelas. Ya también le tocó. Marco Antonio Villeda García, no hay desabasto de vacuna para la influenza en la Ciudad de México. Yo me la puse sin problema. No, si yo no lo inventé, lo dijo la doctora, que es secretaria de salud aquí en la ciudad. Lo dijo anoche. Intenté ponérmela y había una cola que daba vueltas al centro de salud. Esperarme a ver, pasen dos días, a ver si en una hora poco usual no hay tanta gente. Pues sí, pero yo todas las referencias que tengo es que todos se la han puesto bien. Con cita algunos los que tienen eso y otros a la brava, porque hay que hacer fila. Pero sí que sí se la han podido poner. Cristóbal Alcántara de Anáhuac, 68 años. Ayer andaban unas mujeres de blanco acá en la colonia, supuestamente anotando para la vacuna contra COVID. ¿Qué saben ustedes de esto? Mi hija me dijo que me apuntó y ya le dije que no ande dando datos. Además, yo sé que esa vacuna, si es que llega aquí, será por enero o febrero del próximo año. También supe que un voluntario de esa vacuna falleció. Si a mí me quieren vacunar ahorita de eso, yo no me dejo. Alejandro. Muy bien, señora, qué bueno que sea el pendiente. No hay vacuna de COVID ahorita. No hay, no existe. Está en proceso, se está investigando. Sí hubo un fallecido, pero por circunstancias propias del protocolo que se sigue. No deje que den sus datos. No hay ninguna política ahorita pública de salud que vaya uno a la casa o vayan o pasen a su casa o a su colonia a vacunar. Puede ser extorsión, puede sacarles dinero. Mejor no den datos. Vayan a su centro de salud, vayan a las clínicas del IMSS, del ISEE, donde les corresponde. Y no le anden jugando al que, ah, pues me voy a adelantar a los demás porque ahora sí llegó. No, eso es falso absolutamente. Más concreto ni el agua. Gracias.